listo bien a ver, vamos a ver unos minutos por acá arreglando algunas cositas arreglando algunas cositas vamos a ver por acá listo a ver, veamos el problema número 1 ya veamos ese problemita 1 dice sea la función dice en cuantos puntos en cuantos puntos el gráfico de esta función interseca al eje de las axisas hay que ver, hay que observar ahí en cuantos puntos no? no Gracias. ¿Cuántos puntos nada más te dice? ¿No te dice otra cosa por ahí, ah? A ver, veamos por acá. Y está de menos pi a pi, ¿no? Menos pi a pi. Gracias. 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 ¿ militarismos? Listo. A ver, entonces. Veamos por acá cómo es, en cuántos puntos el gráfico de esta función interseca al eje de acisas, ¿no? Es un clásico, esta pregunta, a veces en álgebra también nos viene, ¿ya? Bien, bien sencillo, ¿ah? Bien sencillo, no es nada complicado. 1E, ahí está Jesús, 1E, ¿no? 1E, ¿cierto? Bien, veamos por acá. Entonces, dice, ¿no? En cuántos gráficos, lo único que haces, lo único que vas a hacer, porque te dice en cuántos gráficos interseca al eje de axisos, quiere decir que hay valores en el X, hay valores en el X, ¿no? Y en el Y, no. En el Y no, no es que no haya esos valores, ¿no? Quiere decir que el Y es igual a cero, ¿ya? Cuando te dice eje de axisas, escucha, Y es igual a cero, ¿no? Copia toda tu función, ahí está, igualas a cero, ¿ya? A cero, a cero, a cero. Mira, coseno a la cuarta de X, acá he factorizado, si te das cuenta, acá, he puesto, ¿no? Menos paréntesis, 1 menos seno al cuadrado de X. ¿Ya? ¿Listo? Fijados ahí. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahí está. Ya, ahora sí, ¿no? Ya podemos un poquito desarrollar aquí, ¿no? ¿Te acuerdas a que es igual 1 menos seno al cuadrado de X? Ah, profe, ese es coseno al cuadrado de X, ¿no? Factorizo el coseno al cuadrado de X, entre paréntesis, coseno al cuadrado de X menos 1. Coseno al cuadrado de X menos 1. Ya, pero profe, y acá, aquí lo que puedes hacer, ahí está, mira, punto, y mira, tengo ahí coseno al cuadrado de X menos 1 es menos seno al cuadrado de X. Pura identidades, ¿ya? Pura identidades, ¿no? No, no me acuerdo de repente de identidades. Bien, vamos a ver acá. Recuerda, coseno al cuadrado de X, hay dos, ¿no? Seno al cuadrado de X es 1 menos coseno al cuadrado de X. Coseno al cuadrado de X es 1 menos seno al cuadrado de X. Yo estoy reemplazando esto, ¿ya? Entonces, yo pongo 1 menos seno al cuadrado de X, mira lo que pasa. El 1 positivo se va con este negativo, y justo me queda menos seno al cuadrado de X, ¿ya? Eso es lo que me queda. Bien, por ahí, este, el negativo, pues, ya se va. Te queda coseno al cuadrado de X por seno al cuadrado de X. Entonces, en otras palabras, me está quedando que seno de X por coseno de X es igual a 0. Y esto le aplicas a un ángulo doble, le puedes aplicar, ¿no? Ese es el seno de 2X sobre 2. Seno de 2X sobre 2. Y tenemos acá que el seno de 2X es igual a 0. ¿Ya? El seno de 2X igual a 0. Y te preguntas, te preguntas, ¿qué ángulos cuyo seno es 0? Ah, pero en este caso, 2X está tomando, pues, menos 2pi, menos pi, 0pi, 2pi, ¿no? Está tomando esos valores, ¿ya? Para que te dé 0. Normalmente, normalmente, para que te dé 0, normalmente es que tomes el 0, el pi, 2pi, y está, 3pi, y así, ¿no? Pero a ti, tú tienes un límite, ¿no? Acá está, de menos pi a pi nomás. Entonces, tú puedes seguir considerando un montón, pero tienes que ver que sea de menos pi a pi, ¿ya? Y ahí está, entonces yo he considerado, desde menos 2pi a, observa, ahí están esos valores, ¿no? Menos pi, menos pi medio, 0pi medio, pi. Entonces, si te das cuenta, ¿no? La función interseca al eje de axisas en 5 puntos. ¿Por qué? Porque hay 5 valores que toma el X, ¿ya? El X toma menos pi, menos pi medio, 0pi medio, pi. ¿Ya? Ahí está. Fíjate bien, ¿no? Fíjate bien. ¿Ya? Observa, observa, entonces. Veamos por acá. Ya, esa es la número 1, ¿ah? La número 2, a ver, dice, esa fue una de 2017, no está tan lejos, 2015 también. Y esta es un clásico también, la de, ahí está acá el problema 2. Se dice, termine el dominio de la función con regla de correspondencia. Ya, ahí está. Ahí está. Fíjate ahí, ¿ah? Fíjate ahí, ¿ah? En el problema número 2, ¿no? Te pide dominio, ¿ah? ¿Ah? Dominio te está pidiendo, ¿ah? ¿Ah? Dominio. Fíjate bien, ¿ah? Te está pidiendo otra cosa, rango, profe, no. Dominio te está pidiendo, ¿ah? 2C, vamos a ver si dices 2C, ¿no? Dominio te pide, arranque nomás. ¿Ah? Fíjate ahí, ¿no? este, va a dar un tiempito ahí también Gracias por ver el video 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 ¿No? 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 Aquí está tu 45 ¿No? ¿No? Ese es cuando te sale 1 ¿No? 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 Ahí está? Ahí está? Justo el 2n más 1 por pi cuarto, ¿no? Porque mira, acá está. ¿Cómo vas a enterarte? Mira, va a pintarte rojito, ¿no? Ahí está, mira. 1, 3, voy a pintarlo de rojito. Ahí está. 5, 7, 9. Ahí está, ¿no? Y mira, está yendo en forma impar, ¿no? Este es un impar, entonces. Esta es la forma de su impar, ¿no? Pero multiplicado por pi cuartos, ¿ya? Pi cuartos. Donde n pertenece a los enteros, ¿ya? n pertenece a los enteros. ¿Listo? ¿Ya? Fíjate bien. Ahí está. Entonces, esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta. Mira, date ahí un tiempito. Ahora sí, vamos por acá. A ver, este es un problema, mira, así, ¿no? Con un poquito de las preguntas de eco, ¿no? Y el 2018, mira, cercano nomás, ¿no? Cercano, 2018. A ver, dice la distribución diaria de luz solar durante el año en Lima, está dado por esta función, ¿no? Dice, donde t es el número de días transcurridos del año. Dice, el día más largo tiene 12 horas de luz, el día más corto 10 horas. Si se sabe que el 23 de febrero hubo 11 horas de luz, ¿cuál de las siguientes funciones describe explícitamente f de t, ¿no? ¿Quieres saber? Ahí, ¿quieres saber eso de ahí? Bien, uno así, mira, 2018 ha venido, ¿no? Te da una fecha, ¿no? El 23 de febrero es... Ahí está, ¿no? 11 horas de luz. Tienes como que tienes un máximo y tienes un mínimo también, ¿no? Máximo y un mínimo tienes. Por ahí te lo puedo describir. Ahí está, mira. Con esto creo que es suficiente y te sale, ¿ah? No, 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 no Gracias. 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 Listo. Por ahí. A3 es ese dato. El 23 de febrero. 11. Mira. Una función por ahí está saliendo. Gracias. 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 C más D. ¿Ya? C más D. Entonces, bien. Bien, fíjate bien ahí. Ay, ya. Entonces, recuerda que el periodo era, ¿no? El periodo era 2pi sobre el valor absoluto del B, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso es be doble, ¿no? Be doble, ¿ya? Listo. Si te das cuenta, la amplitud sale 1, ¿no? La amplitud te va a salir 1, ¿ya? Es el máximo menos el mínimo entre 2, ¿ya? Entre 2. Bien, ya me sale 1, ya tengo el A. Pero me puedo tener el W, ¿no? El periodo, el periodo, acá lo que vas a poner es 365. Este es el T. El T, ahí está, 365 es igual a 2 pi sobre W, ¿no? Pero ahí puedes hallar W, ¿no? W pasa acá y 365 abajo, ¿no? Uno pasa a multiplicar, el otro pasa a dividir. Ya tengo W también, entonces. Me falta el alfa y el beta, profe, ya. El beta también lo puedes conseguir, ¿ah? El beta es solamente sumar y entre 2 nomás, ¿ah? A ver, aparece el desfase. El desfase de donde empieza WT menos W alfa es igual a 0, ¿no? ¿Ya? Esto recuerda que se igualaba siempre a 0, ¿no? Para encontrar de dónde va a empezar, ¿ya? Desde aquí se ve que T es igual a alfa, ¿ya? T es igual a alfa, T, ¿no? Pero entonces aquí el tiempo de donde empieza es 54, ¿ya? El tiempo de donde empieza es 54. Y el beta, mira, el beta, ¿cómo se calcula? El máximo está más el mínimo entre 2, ¿ya? Máximo más el mínimo entre 2. 11, ¿no? Y ya tienes toda la función. Así es, ¿ya? Fíjate bien. A ver, te doy un minuto para que te fijes bien. Aquí está. Aquí está. Sí, ahí está, ¿ya? Así ha venido, mira, solamente para completar. Al final cuando tú reemplazas todo, ya tienes esa función. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, listo. Veamos por acá. ¡Gracias! 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 2018 2 Así mira Qué abusivo ¿Cómo lo ponen? Solamente te pide Determine en qué fecha del año Se tiene la menor cantidad de luz ¿Te das cuenta que es el mismo? Mira Mira la función Así Ahí está Igualito Agarra nomás el problema Ahí está Hay que revisar ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es igualito? Ya no ¿Te das cuenta que es igualito? 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 Gracias. 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 Listo. Vamos a ver por acá. A4C. Ahí está la función, dice, ¿no? A ver, menor cantidad de luz, ¿no? Ahí está. Tienes la función, ¿no? Tienes un límite para T hasta 365 días, ¿no? ¿En qué fecha se tiene la menor cantidad de luz? Ahí tienes una función seno, ¿no? Si te das cuenta, entonces, siempre y cuando, ¿no? Esta función sea igual a menos 1, ¿ya? El seno, pues, tiene un máximo, tiene un mínimo, ¿no? Y el mínimo mínimo es menos 1, ¿no? En el seno, ¿ya? Bien. Observa acá. Tenemos, entonces, que 2pi sobre 365 multiplicado por T menos 54 va a ser igual a 3pi medios. 270. ¿Ya? 270. Ahí es donde vas a tener la menor cantidad de luz, ¿ya? Ahí. Ahí tienes que hallar el T, ¿no? Pi con pi se va. Ahí está. El T menos 54 va a ser igual. El 365 pasa a multiplicar acá, ¿ya? Pasa a multiplicar. Y este 2 pasa a... Aquí se junta con este 2, porque eso sale 4, ¿ya? Pasa a dividir, pero como se junta con el otro 2, sale 4. Bien. Ya, ahí tienes que hallar el valor de T, ¿no? El T te va a salir 327,75. Pero ese es en días, ¿ya? Porque dice ahí... ¿Dónde T es el número de días? Se dice, ¿ya? T es el número de días. ¿Ya? ¿Cómo... ¿Cómo voy a ponerlo yo en días, no? De repente, esto de acá, 327. ¿Dónde queda? ¿No? ¿Dónde está? Ya, aquí. ¿No? Voy a ponerlo así. 327 más 0,75. Así se puede ponerse, ¿no? 327... No. Voy a ponerlo así. 12 meses, ¿no? Es a 365 días. Más 0,75. Me está saliendo 10,75 meses. Me está saliendo, ¿ya? Más 0,75. Entonces, esto tiene 10 meses, más 0,75 meses, más 0,75 días. Ya, si son 10 meses, ¿en qué mes estás por ahora? Por ahora, ¿en qué mes estás? ¿Ah? Ah, profe. 10 meses, ya estoy en octubre. Ajá. Pero un poquito más, ¿no? Vas a estar en noviembre. ¿Ya? Un poquito más, vas a estar en noviembre. Entonces, aquí cuentas, ¿no? 0,75. Este mes se convierte en 30 días, ¿no? 30 días. Multiplicas, 23,25 días. Total, te va a salir 23 días. Ahí está, más 0,25 días. Fíjate acá. Fíjate acá. Ahí está, 23 días, ¿no? Y acá, más 6 horas, ¿no? Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Ya? Ya, más 6 horas. Ah, ya, profe. Entonces, aquí ya, ¿no? Ya uno sacando su cuenta, pues, ¿no? Tenemos ahí 24 de noviembre exactamente, ¿ya? Exactamente. No, 23. Si ya pasaste el 23, ya, pues, ya estás en el día 24. ¿Ya? Estás en 24. ¿Estamos? Ahí está. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿ya? Todo esto, no te olvides, todo esto es 23,25, ¿ya? 23,25, ¿ya? Listo. Hay que convertirlo a días nomás. Eso sí ya lo debes saber, ¿no? Ahí está. 24 de noviembre. Entonces, si lo has convertido así, 24, la C. Exactamente, la C. ¿Ya? La C. Problema 5. Uy, temblor. Temblor, 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 temblor. Fuerte. Paso, paso temblor. 刺, paso temblor. Finblor. 1 2 3 2 2 1 2 3 1 ¿Todo bien, muchachos? ¿Temblor? Sí, me contestan por ahí. Fidel, Jesús, Denis, Cristian, Mariciel, Loamir. ¿Ya? A ver. Un poquito fuerte el sismo, pero vamos a ver por acá. ¿Ya? Esperamos un ratito. ¿Todo bien? 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 Gracias. 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 ¿Todo bien? ¿Por ahí? ¿Sí? Chévere, cuidado por ahí. Ya, ahora sí vamos con el problema 5, ¿ya? Gracias. 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 ¿Qué es 1200? ¿Qué es 1200 no? ¿Qué es 1200? ¿Qué es 1000? Es 15 or cases 100? Gracias. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Este es un arco cos. Cuidado, no es un arco zen. Es un arco cos. ¿Ya? Diferente a un arco zen. ¿Ya? Aquí tenemos x1, x2, y1, y2. Y aquí están las fórmulas, ¿no? Para hallar el a, el b, el c, el d. ¿Ya? Ahí está, mira. En un arco cos, esa es la fórmula. Cuidado. Si fuera otra razón, pues, ¿no? Trigonométrica normal, ¿no? Normal no estaría, pues, en este caso, este de acá. ¿No? Estaría borrado esto de acá. ¿Ya? Estaría borrado. Pero, como es un arco cos, o arco sec también, por ahí hay que tener cuidado. Bien. ¿Listo? Entonces vamos reemplazando. Mira. Ahí está. En este caso tenemos el menos c sobre b. Tenemos, ahí está el d, podemos ir ubicando, ¿no? A ver, para hallar el a, ¿no? Para hallar el a. Y2 menos Y1, fíjate. A ver, 3pi menos menos pi sobre pi. 4 me sale, ¿no? Para hallar el b. X2 menos X1, que sería 4 menos menos 2. Haciendo el cálculo, b te va a salir un tercio. Mira, ya estás cerquísima. Ese b, ese b que te sale, lo reemplazas acá. ¿Ya? X2 tienes datos, sí. X1 también, ¿ya? Ahí está. Entonces, solamente lo reemplazas y el c te va a salir menos un tercio. Mira, ya tienes a, tienes b, tienes c. Te falta ya el d, ¿no? Bueno, el d, pues ahí está. Vas a completar con Y2, Y1, ¿no? Tu a, tu a que vale 4, tu d te va a salir menos pi, ¿ya? Tu d te sale menos pi. Así sale, ¿ya? Bien, pero a ti te pide A más B más C, ¿no? Yo he hallado hasta el D para que te acuerdes, nada más, ¿ah? Ahí he hallado hasta el D para que te acuerdes, ¿no? Pide A más B más C, ¿no? Bueno, ¿cuánto sale? 4. Mira, sencillísimo. Examen de admisión. Tenías que acordarte, ¿no? Eso que está ahí, nomás tenías que acordarse, ¿ah? No había otra cosa más, ¿ah? Bien, pasamos al siguiente problemita. Ahí está. Determine el rango de la función. Por ahí puede que te salga este problema. Gracias. 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 Problema 6, a ver, en el 6, en el 6 que saldrá, ¿no? Gracias. 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 Bien, en el problema número 6, pues hay que recordar un poco la parte de funciones inversas. Ya, observando pues acá. Ahí está. Listo, veamos por acá, ¿no? Entonces, en este de acá ya tenemos un dominio, ¿no? Dice de x de menos 1 a 1 ya está dado, ¿está? Listo. Y acá tenemos el arsén más el arco cos, ¿no? Eso siempre es pi medios. Y mira, el arsén es pi medios menos el arco cos. Reemplazando entonces en f, yo tengo pi medios menos el arco cos más pi medios, ¿no? Abajo tengo alco cos menos 2pi. Operando sería pi menos arco cos sobre arco cos de x menos 2pi. Hasta ahí debes llegar. Por lo menos hasta ahí ya debes llegar, ¿ya? Ya, y ahora, y ahora pues mira, lo puedo ya dar forma para que solamente tenga como una variable, ¿no? Tenga una variable nada más, ya que no me esté incomodando, ¿ya? En este caso, fíjate acá. Ahí, ya, ahí, ¿no? Fíjate bien ahí, ¿no? El arco cos, ¿no? El arco cos. Ahí, solamente hay un arco cos ya, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya puedes trabajar, ¿no? Ya puedes trabajar, ¿no? Todo arco cos, todo arco cos está de 0 a pi, ¿ya? Todo arco cos está de 0 a pi. Ahí le vas quitando, pues. Le quitas 2pi a todo. Va a estar entre menos 2pi menos pi. Lo inviertes. Invertir, mira, ahí está. Cuando te inviertes, mira cómo está pasando, ¿ah? Cuando te inviertes, este menos pi pasa acá, pero invertido. Este 2pi pasa acá, pero invertido. ¿Ves? Ahí está, ¿ya? Después, ¿qué hago? Lo multiplico por pi, ¿no? Negativo todavía, ¿no? Negativo. Pero también otra vez se va a invertir. Cuando tú multiplicas por pi negativo, todo esto multiplicado ya por pi está acá. Todo esto multiplicado por pi está acá, ¿ya? Ahí está, ¿no? Tenemos entonces, ahí, le quitamos menos 1, le aumentamos menos 1 también. Ahí ya está. Ese es el rango, ¿ya? Entre menos 1 medio a 0, ¿ya? Hay que manejar bastante el álgebra ahí, ¿ya? Entonces tenemos ese rango, ¿no? Lo demás es algebraico, ¿no? Hasta acá ya como que se acabó la parte de trigo, ¿no? Y lo demás, pues, es algebraico, dar forma, ¿ya? Bien, listo, 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 listo. Ya tengo mi rango. Vamos con la 7. Ah, mira, la 7 es un poquito más sencillo porque es un arco zen, ¿ya? Ahí te dejo con la 7, ¿ya? Tres minutitos y lo resuelvo. Y la 7 es un poquito más sencillo. Gracias. 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 Bien, llegamos por acá. A las 7, ¿cómo vas? Un minuto y lo hago. Gracias. 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 Listo. A ver, vamos a ver acá. Bien, aquí, si te das cuenta, ¿no?, vamos a poner las formulitas que necesitamos, ¿no?, A, B, C y D. Mira, en este caso el D ya no tiene ese menos A, pi medios, ¿no? Solamente tiene el D, fíjate, Y2 más Y1, ahí está, Y2 más Y1, todo sobre 2, ¿no? Bueno, conociendo X1, X2, aquí tenemos Y1 y Y2, a ver, a ver por ahí con esto te sale de repente, también te puedo dar un minuto de ventaja, está. Gracias. 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 Un minutico a nada más. 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 Veamos por acá. A ver, por ahí a la isla, mira, ahí está, ¿no? Y2 menos Y1 sobre pi, ¿no? Pero cuidado con el signo, ¿ah? Menos, menos pi medios, esa, menos, menos pi medios, eso se convierte en más después, ¿no? Se convierte en un más. ¿Ya? Cuando sale la 2 te va a salir, pues, ¿no? Te vas operando, te sale, ¿no? 4 pi medios es 2 pi, 2 pi entre pi es 2, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí el B. También hay que reemplazar simplemente el B, ¿no? El B. Hay que reemplazarlo nomás. Ahí está, ¿no? Sería 2 sobre 3 menos 1, con mucho cuidado. Ahí se va a salir el B, te sale 1. Ya te salió el B, ya. ¿Ves? Ya tienes el B. Una vez que tienes el B, mira, observa, voy a señalar por acá. Vas a ir por acá, lo reemplazas acá nomás. Y ahí vas a obtener el C, porque ya tienes X2, X1, ¿no? Acá tienes 3. Y acá tienes 1. Lo reemplazas y ahí te sale el C, ¿sí o no? Ahí está, ya ves. Lo reemplazas. Calculando el C te va a salir menos 2. Mira, rapidísimo, rapidísimo. Solamente te falta el D, que es la suma nomás, ¿no? La suma. El D te sale pi medios. ¿Ya? El D te sale pi medios. ¿Ya? ¿Listo? A ti lo que te piden es K, mira, 2015, ¿ah? Funciones viene bien sencillo. Tienes que aprender nomás la formulita. Pero también es sencilla la formulita. La cosa es que practiques, ¿ya? Ya sería 3. Y después se va 2 con 2 menos 4 menos 1, ¿no? Ahí está. Dale una miradita ahí, ¿ya? Muy bien, justo 5 y media. Entonces, volvemos. Volvemos. Ahí está. 5 y 45, ¿ya? Ya está. Listo. Muy bien. Listo 5 y media. Volvemos 5 y 45. Y tiene una evaluación luego, ¿ah? 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 No. Bien. Gracias. 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 Listo. 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 Vamos con el problema 8. Ya. Hemos vuelto acá. A ver en el 8. ¿Qué nos dice acá? Vamos a ver. Vamos por acá. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. La 8, vamos con la 8. Gracias. 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 Vale. Problema 8, ¿no? Ese sí está un poquito más para analizar. Vamos a hacerlo por acá. A ver. A ver, vamos a hacer por acá. Dice, la función es impar. ¿Te acuerdas de una función par impar? ¿Te acuerdas? Sí, esa función es... Ya mira, cómo saber si una función es impar, ¿no? La 2 dice, si x pertenece al dominio de la función, entonces menos x pertenece también al dominio de la función. Vamos a ver eso, ¿ya? A ver, probemos si es par o impar, ¿no? Probemos con menos x, ¿ya? Menos x, una función. Entonces todo lo vas a cambiar por este negativo, ¿no? Lo vas a cambiar ahí. Ya, ahí está. Bien, listo. Menos x, menos x, todo elevado al cubo, sobre arcotan menos x, menos y menos x, ¿no? Cuando resuelve va a encontrarse así. Menos x elevado al cubo, el arcotan de un negativo, el negativo sale. Ya, sale, sale, sale. Y aquí menos por menos es más, ¿ves? Ahí está, ¿ya? Ya, pero ahora tú puedes ir simplificando, ¿no? Mira. Te va a quedar así, ¿no? Menos x al cubo y este menos acabo de sacar. Ahí está. Mira, cuando tú entras sería así, ¿no? Menos arcotan. Ahí está. Y este menos también, menos con menos se hace más. Lo mismo es, ¿no? He factorizado como un negativo nomás, ¿no? Negativo con negativo. Ahí está. Se fueron y te queda así. Y eso justo, ¿quién es? Eso es la función, ¿ya? Te queda así nomás. Eso es la función. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Si se cumple que el f de menos x es igual al f de x, eso quiere decir que la función es par. Supongamos que hubiera sido así, el resultado hubiera sido así, menos f de x, ¿no? Descubríamos que estaba así. Entonces, la función es impar, ¿no? Para que te acuerdes nomás, ¿ya? Pero como ha salido así positivo, es par. ¿Estamos? Ya, es par. Pero ahí te dice que es impar, por lo tanto sería falso. Y la 2 dice, ¿no? De 1 nomás, ¿no? x pertenece al dominio de la función, entonces menos x también pertenece al dominio de la función, ¿ya? Ya está. 2 sería entonces verdadero, ¿no? 2 sí es verdadero, ¿ya? De 1 se ve que, como en esta función es par, se prueba siempre con el menos x, ¿no? Para saber si es par o también impar. El dominio, ¿no? Dice, ¿no? x pertenece al dominio, ¿ya? Entonces menos x también. ¿Ya? Si se cumple eso, ah, ya entonces estamos hablando de que una función ha cumplido, ¿no? Si es par o impar. Bien, verdadero. Entonces la 2 y la 3 sí hay que analizar un poquito, ¿no? Ahí está, mira. Analizando los dominios, ¿ya? Arco tan de x menos x, ese es diferente de 0. O sea, la parte de abajo, parte de abajo, ahí está, eso debe ser diferente de 0. Por lo tanto, arco tan de x diferente de x, y si el x es igual a 0, entonces arco tan, ¿no? Ahí está de 0, es diferente de 0, ¿ya? O sea, que 0 es diferente de 0. Ah, ya entonces, eso es falso, ¿no? El arco, un tangente, tangente de qué ángulo me da 0. 0, profe, ¿no? Acá está. Pero 0 es diferente de 0, no. Ahí está, ¿no? Eso sería falso, ¿ya? Sería falso. Bien. Por tanto, x diferente de 0, y está, tenemos x al cuadrado igual a x al cubo sobre arco tan de x menos x, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es igualando esto de acá con este de acá, ¿ya? Las funciones se igualan, ¿no? Se igualan. x cuadrado, ¿no? Menos x al cubo sobre arco tan de x menos x igual a 0. Ya está. x al cuadrado entre paréntesis 1 menos x sobre arco tan de x menos x. Y ahí tengo arco tan de x menos 2x, ¿no? Sobre arco tan de x menos x, ¿no? Lo que estoy haciendo es que esto, esto que tú ves acá, está acá. Acá está, ¿ya? ¿Está bien? Ahí está. Profesor, el x al cuadrado se desapareció. Todo número elevado al cuadrado es una cantidad positiva y lo puedes desaparecer, ¿no? En este caso. Ahí está. Entonces, mira lo que estoy analizando, ¿ya? Además, también hemos analizado en este caso, pues, ¿no? El x al cuadrado no puede ser 0, ¿no? El x tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Bien. Listo. Arco tan de x menos 2x es igual a 0. Arco tan de x es igual a 2x. Si la x es mayor a 0, te dice, ¿no? Ahí está. Si la x es mayor a 0, o sea, positiva. Acá tengo un arco tan de x, mira. Ahí está, ¿no? Y se va a cumplir. No, ahí está. Si la x es mayor a 0, el área a o c, este área, ahí está, este área, a o c, es menor al área del triángulo que está acá, ¿ya? Es menor. Vamos. Un medio arco tan de x, ¿no? Tenemos ahí como área, ¿no? Por 1 al cuadrado, ¿no? Sería un medio por el ángulo por el radio elevado al cuadrado, no te olvides, ¿sabes? Y acá, este, el área veo c base por la altura sobre 2, ¿no? O un medio por base por altura, ¿no? Más, ¿ya? Es lo mismo. Tengo arco tan de x es menor al x, ¿no? Arco tan de x menor al x. Y similar va a ser para cuando x es menor a 0, ¿ya? Entonces, tú sacas de esto esta conclusión, ¿ya? Bien, ahí está. Ese es la número 3, ¿ya? Ese es la número 3. Bien, bien, bien. Veamos por acá. Ahora sí, la número 9. La número 9, examen de admisión. Espero te acuerdes a ver la número 9. Está. Fíjate bien la número 9, ¿ah? La número 9. La número 9. Gracias. 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 La número nueve, ahí de repente alguna propiedad, esta propiedad vamos a utilizar ya hay condiciones aquí. Ah, y está acá. Esas son las condiciones. Ya, observa ahí. Ahí dice arctan un tercio, arctan un quinto. Puedes hacerlo por partes también. De dos en dos. Gracias. Gracias. ¿Listo? Te salió la nueve. Dale con esa propiedad a la nueve. ¿Listo? Gracias. 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 ¿Sale con la nueve? La nueve con esa propiedad. Sí, la nueve, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, ahí este... De frente, K igual a cero, ¿ah? K igual a cero, ¿no? Ya está, mira. Claro, porque tú hayas A y B, entonces siempre te va a dar menor a uno. Menor a uno. ¿Ya? Yo estoy agarrando un tercio con un quinto. Después voy a agarrar un séptimo con un octavo. Tú puedes agarrar como quieras. Puedes agarrar, ¿ah? Como quieras, ¿ah? Estoy agarrando así nomás, ¿no? Un tercio con un quinto, un séptimo con un octavo y le estoy aplicando la propiedad, ¿no? Sumo arriba y abajo uno menos el producto, ¿no? Aquí me sale... A ver, vamos a ver. En cada caso me va a salir cuatro séptimos y en el otro me va a salir tres onceados. Igualito. K cero, ¿no? ¿Cuál? Sumo. Sobre uno menos y ahí el producto, ¿ya? Uno menos el producto, ¿ya? Ahí está. Y sale uno, entonces sería pi cuartos, ¿no? Ahí está, ¿ya? Pi cuartos, ¿ya? Te va a salir uno, ¿no? ¿Tangente de qué ángulo te da uno? Tú te preguntas, ¿no? Así, ¿ya? Tangente de qué ángulo me da uno, ¿no? Pi cuartos, ¿ya? Listo. Veamos por acá, entonces. Esa es la nueve, ¿ya? Esa es la nueve. La diez, a ver. Este es 2003, ¿no? 2006, dos. Pi cuartos. Vamos a ver si es pi cuarto por acá. La nueve, ¿b? Me dijiste, ¿no? Sí, pi cuartos esa. Muy bien. ¿Ya? Cuidado con las condiciones. Esas condiciones. Ten cuidado. Fíjate bien. Ahí está puesto. Problema diez. A ver. Con problema diez. Sí. Con problema. No. Pues ya lo con la cabeza. con la 10 también te doy tu tiempito Gracias por ver el video 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 Y vale 1 Si x vale pi medios Y vale 0 Y vale 1 Y vale 1 Y vale 2 Y vale 2 Y vale 2 Y vale 1 Ahí he hecho mi recorrido Pues de mi periodo ¿No? ¿No? En mi periodo ¿Ya? ¿Ya? Bien Bien lo analizamos ahí Fíjate bien Fíjate bien ¿Qué? 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 No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya te fijaste bien? Ahora sí, veamos por acá, ¿no? Ahí está la función Tenemos ahí 1 menos seno de x, ¿no? ¿Ya? Ese es para x mayor a 0, ¿ah? Para x mayor a 0, ¿no? Y si de manera similar De manera similar para x menor a 0 Entonces tú lo que vas a obtener es esta gráfica, ¿ya? Y esta gráfica es la que vas a obtener Esa es Entonces Te das cuenta, dice, ¿no? Entre pi medios a 3 pi medios es creciente Fíjate bien Entre pi medios a 3 pi medios, claro, ¿no? Ahí está Fíjate bien, verdadero Acá está, mira, mira Entre pi medios a 3 pi medios, ¿ah? Ahí está, ¿no? Creciente Es decreciente entre menos 3 pi medios Y menos pi medios, claro, mira Está bajando, mira Ahí está Decreciente, ¿no? Tiene como rango de 0 a 2 Claro, el rango Es todo esto a la ye Así, de 0 a 2, ¿ya? Entonces es verdadero, ¿no? Los 3 son verdaderos, ¿no? Los 3 Ahí está, fíjate ahí un ratito ¿Me entiende bien ¿Ya? Observa ya ¿Ya? 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 Gracias. Veamos por acá. A ver. Está la 11. Vamos a ver un ratito. Ah, la 11 sí. Puede ser un poquito más rayada. La 12 puede ser, ¿no? La 11, la 11. Vamos a ver acá la 11. A ver, ¿cómo graficas? Ah, y el rango. Yo te aconsejo graficando mejor. ¿No? Y dando valores. ¿Ya? Pero en este caso, todos los reales menos los kpi. Y lo analizas por intervalos, ¿no? Entre cero a pi medios. Mira cómo va a salir. Por ahí. Tercero a pi medios positivo. ¿Ya? Y así, ¿no? Pi medios a pi. Pi medios a pi. Pi a tres pi medios. Tres pi medios a dos pi. Yo te aconsejo por partecitas. Por cuadrante. ¿Ya? Por cuadrante. ¿Ya? ¿Ya? Pi medios a dos 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 pi Gracias. 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 Listo. Por ahí. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Así que hemos terminado. Gracias. Listo. Gracias. 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 Y. Listo, vamos a ver por acá, entonces. Cuando te dije, lo vas a hacer por partes. Entonces vas a hacer así, ¿no? Cotangente por seno de X que te sale, ¿no? Cos de X, ¿no? Cotangente por seno de X te sale cos de X ¿Ya? Vamos a ver por acá Ahora voy a hacerlo como en el segundo cuadrante, ¿no? 10D, sí, ese sí salió así, ¿no? En el segundo cuadrante Lo que tenemos ahí En el segundo cuadrante pues la cotangente es negativa Pero acá te va a salir entonces menos coseno En el tercer cuadrante la cotangente es positiva Te va a salir coseno, muy sencillo, ¿ah? Primer cuadrante posi, ¿no? Segundo cuadrante nega, tercer cuadrante posi, ¿no? Ya, vamos a ver acá Si, este Tenemos aquí en el cuarto cuadrante Te va a salir nega Observa bien, ¿ah? Tienes aquí en el cuarto cuadrante Tienes aquí en el cuarto cuadrante Te va a salir müsste la hoja Tienes aquí en el cuarto cuadrante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya? ¿Te diste cuenta? Entonces lo que voy a hacer es dibujar un coseno, ¿ya? Ahí están sus restricciones. Mira, ahí está un coseno de 0 a pi medio. Nada más un coseno que tú conoces. Acá hay un menos coseno. O sea, primero tenemos un coseno, pero menos coseno se invierte, ¿no? Yo sigo por acá. Aquí tengo un coseno. Sigo mi coseno positivo. Y tengo también un coseno normal. Está de punteado, pero como es menos coseno hay que invertirlo, ¿ya? Bien, y si te das cuenta, ahí está entonces tu gráfica, ¿ya? Fíjate bien, tu periodo, todo, ¿no? Entonces esos dos conforman el valor absoluto de la cotangente de x por seno de x. ¿Ya? Esos dos. Confirman por esto. Entonces. Ahí está. Está entre el rango, lo que a ti te piden, está entre menos 1 a 1. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? El rango está entre menos 1 a 1. Vamos. Muy bien. Listo. Vamos por acá. A ver. 12. Vamos a ver qué pie la 12, ¿no? Ah, este también, al eje x, dice A. Al eje x. Si es al eje x, yo te recomiendo, te voy a ayudar un poquito. Si es al eje x, yo te recomiendo siempre poner y 0. ¿Ya? O axisas, te dice. Corta, este, intersección con las axisas, también, y 0. Y lo que haces es esto. Y lo grafica. A ver, grafica esto, estos dos, y ahí me vas a decir los puntos de corte. ¿Ya? Grafica y ahí me dice los puntos de corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 A ver, te doy un tiempito, dos minutos, y pasamos al siguiente, ¿ah? Gracias. 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 A ver, vamos a ver por acá. Con 12C, 12C. Vamos a ver, 12C, o sea, me estás diciendo que hay cinco puntos de corte. Ya, ahorita vamos a ver acá, ¿ya? Esto tenía que graficar, no? Vamos a ver, graficar bien eso de ahí, ¿ya? Gracias. 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 Listo. Bien, entonces graficamos por acá, ¿ya? ¿Cómo es la cotangente, brofe? Esta es la cotangente, pero como es valor absoluto, todo se voltea a positivo, ¿no? Así va a ser, ¿ya? Lo de azul es la cotangente en valor absoluto, ¿ya? ¿Cómo será el 1 más seno de x, no? Pero en valor absoluto, ¿ah? Este es el seno de x, ya está, continúa, continúa. Pero como es valor absoluto, todo se voltea, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está volteado. Y después vas a subir un poquito más, 1, un espacio más vas a subir, ¿no? Ese, mira, ahí está seno de x, te dice, te indica la figura, ¿ya? Y valor absoluto todo se ha volteado, pero tú vas a subir. Lo de verde, ese es 1 más el valor absoluto del seno de x, ¿ya? Ahí te das cuenta los puntos, mira. 1, 2, 3, 4, ¿no? Y ahí está, 5. Pero ahí te pide justo en un rango, no te pide todo. Te pide de pi medios a 3pi, te pide, ¿no? Y ahí hay 5, pues. Efectivamente, 5. Sí, ese es, ¿ya? Sí, de ahí es. Vamos a ver por acá. Vamos con la 13, ya nos pasamos, ya. Pero bueno, vamos con la 13, ¿no? Nos hemos pasado de los problemas, ¿no? Vamos con la 13. Ya, ahí también te doy unos minutos. Eso, intermedio, ¿no? 1, o avanzado, avanzado. Ah, o sea, TEA 01. Y avanzado. De 3, 2, 3, kg. Gracias. 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 Yeah. Listo. Vamos a ver cómo te sale la 13. El dominio no más te pide, ¿ah? No te pide otra cosa. El dominio. dice f está definida siempre y que ahí está que sale en este valor ahí puedes aplicar para x mayor o igual a 0 puedes aplicarle puedes aplicarle eso de ahí y 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 Gracias. 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 ¿Listo? Bien. A ver, aquí solamente le voy a agregar cuando el x es mayor o igual a cero. Y si el x es mayor o igual a cero, te va a salir esta desigualdad, ¿no? Que se encuentra entre menos uno y uno, y dos x sería, ¿no? Ya que el x es mayor o igual a cero. Bien, tengo menos un medio y entre un medio. Ya tengo mi primer dominio, se podría decir. Dado que x es mayor o igual a cero, solamente me voy a encontrar, ¿no? En este caso, entre cero y un medio, ¿no? Ya que de repente hago una restricción, ¿ya? O una intersección. Me encuentro sí o sí entre cero y un medio. Bien. Caso uno, caso dos sería, cuando la x es menor a cero, ¿no? O sea, cuando ya es negativa, ¿no? Y eso, si te das cuenta, ¿no? Ahí está, es verdadero, ¿ya? Es verdadero, ahí está. Entonces, x menor a cero. Por lo tanto, el dominio, el dominio admite uno unido con dos. Que sería x menor igual a un medio, ¿ya? Nada más. x menor igual a un medio. Ahí está, ¿ya? Ese es el dominio. ¿Estamos? Fíjate bien, ¿no? Listo. Por aquí. Ajá. Ahí llegamos. A ver, te voy a pasar una evaluación, ¿ya? Una evaluación. Si no, vamos a ver este problemita por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. Aquí te paso, ¿ya? En el chat, a ver, un ratito. Lo ponen en el chat. Me confirma si se ve, ¿ya? Ahí te paso. Recuerda, nos vemos en el full práctica 7 y 15, ¿ya? 7 y 15. 6 y 15. 7 y 15. 17, 17. La prevencia se ve primero. Two 6, 20. 19. 20. 21. 22. listo, si lo puedes ver me confirma si lo puedes ver aquí ahí está y en 7 y 15 en el full práctica ya 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 Gracias. 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 Después nos pasamos a full práctica, ¿ya? Puntual, por favor. Gracias. 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 Cinco minutos más, ¿no? O si no, ya, pues puntualmente al full práctica. Gracias. 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 Bien, nos vamos al full práctica.